El reinicio arranca con un que por tria elegimos, esta Sergio, esta, que descoloque fuera del Bernabéu, Hazard, primer nombre y un grito que heló al Real Madrid, se oye perfectamente. No se lesionó, no, no se le despegaba el balón del pie y en tres, pecho, rodilla y pie, baja la pelota, pareja perfecta con Karim y salvo el gol, vuelve con puños a cero, puños, puños, mister puños, Rodrigo titular, escurridizo, apuesta de Zinedine, dejó detalles, aunque el gran detalle lo protagonizó Ramos, robó la pelota y en un ejercicio de entrega se cruzó el campo, arrancó desde ahí, el balón fue Karim y Ramos seguía avanzando, Benzema condujo la pelota, regateó, vio Hazard y Ramos continuaba, 70 metros cargados de C para recibir el pase de Hazard y marcar. Esfuerzo, brillantez y generosidad del belga, Courtois es el otro gran apunte del partido, ha recuperado su nivel, un muro infranqueable, un disparo y otro y un mismo resultado, de ahí la frustración de Mendilíber que se tradujo en este grito que se escuchó también perfectamente. Mala suerte de Courtois en el gol que evitó que dejase la portería a cero. Si me das el giro entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, Ay amor, me quedo contigo.